Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo poner un enlace a un botón en HTML. Yo voy a usar el editor Visual Studio Code. Ustedes pueden usar el editor que gusten. Si quieren, por ejemplo, tener Visual Studio Code, aquellos que no lo tengan, pueden venir directamente aquí a Google, poner Visual Studio Code, entrar a la primera opción y descargarlo e instalarlo. Se descarga desde aquí y se instala como cualquier programa de Windows. Ok, nada más le da Next, Next, Next y listo. No tiene ningún costo y es totalmente ligero. Una vez que lo tengan, lo abren y podemos ya empezar a trabajar. Si no lo tienen y no lo quieren instalar, pueden hacer el ejercicio igual con cualquier editor. Vamos a crear una carpeta, la cual se va a llamar Rueba. Y esta carpeta la vamos a arrastrar hacia nuestro editor Visual Studio Code. Ok, nada más la arrastré y la dejé caer. Les va a abrir de esta forma. Vamos a cerrar todos los mensajes que les aparezcan. Ok, listo. Y ya estamos aquí dentro de nuestra carpeta. Vamos a crear lo que sería un archivo index.html. Le damos Enter y listo. Vamos a instalar lo que sería... Bueno, vamos a crear aquí directamente nuestra estructura de HTML. Pero para evitar nosotros tener lo que escribir, vamos a darle nada más en el de en medio HTML y en el de en medio 5. Y como pueden ver, nos crea una estructura ya básica. Nada más puse HTML y escogí el de en medio, Enter y nos crea una estructura básica de HTML 5. Ok, por ejemplo, aquí voy a poner botón, enlace. Ok, guardamos. Entonces, bueno, antes de seguir voy a instalar un plugin. Esto es opcional. Aquellos que no lo quieran instalar o no lo puedan instalar no hay ningún problema. Podemos venir aquí y poner Live Server. Vamos aquí, lo instalamos. Y ya una vez instalado no es necesario cerrarlo. Si no les aparece la opción que viene aquí, Open Live Server. Lo cierran y lo vuelven a abrir. Vamos a darle clic aquí, Open Live Server. Y esperamos a que les abra un servidor local. Como en este caso a mí. Ok. Voy a cargarlo aquí. Y esperamos. Esto que nos va a ayudar es que cada vez que hagamos un cambio lo vemos en tiempo real. Si ponemos un H1, lo ponemos sola. No se alcanzó a apreciar. Voy a escultar el Explorer. Le voy a dar clic aquí. Y ponemos Hola Mundo, por ejemplo. Ahí pueden ver cómo está cargando. Luego, luego, si necesitan nosotros de estar recargando la página aquí. Como si lo haríamos. Ok. Pero aquellos que no lo tengan y estén en otro editor. Pues simplemente dan doble clic. Lo abren y están recargando en cada cambio. Ok. Entonces vamos a crear lo que sería nuestro enlace. Voy a copiar el enlace de Google. Por ejemplo, voy a poner el enlace de Google. Ahorita mi enlace que voy a crear. Ok. Y bueno. Vamos a hacer un botón. El botón va a ser de tipo enlace. Ok. Que es normalmente como se pone. Vamos a copiar aquí nuestro enlace. Ustedes van a poner, por ejemplo, el enlace que tengan. Y voy a poner, por ejemplo, de nombre Google. Nada más. Y van a ver cómo vamos a poder abrir. Ok. Ya nos está mandando el enlace. Como pueden ver, podemos hacerlo así. Que nos saque de la página. O poner un target. Target blank. Para cada vez que le demos clic, nos abre en otra pestaña. Ok. Ahora, como pueden apreciar, se ve un poco mal. Porque no se ve como un botón. Para eso tenemos que darle estilos. Ok. Y bueno. Lo único que cambia de esto es que, bueno. Pues nada más tenemos que poner un. Que sea de un tipo block. Por ejemplo, vamos a poner una clase aquí. Vamos a poner btn. Ok. Que es como lo vamos a nombrar. Esta clase es opcional. Si lo pueden nombrar. O de otro tipo. Y vamos a crear, por ejemplo, unas etiquetas. Las cuales se llaman style. Dentro del head. Lo pueden así. Hacer aquí. O, por ejemplo, mandarlo a llamar en un archivo de CSS exterior. Vamos a primero hacerlo aquí. btn. Abrimos, cerramos llaves. Y vamos a darle un poco de forma a este botón. Ok. Ya le estamos nombrando nuestra clase. Y aquí lo estamos nombrando. Para empezar, vamos a poner un background. De color, no sé, violeta. Nada más para identificarlo. Ahí pueden ver como ya lo está cambiando. Y vamos a ponerle un padding. Por ejemplo, indica que es hacia arriba y abajo de unos 25 píxeles. Y izquierda y derecha de 45 píxeles. Ok. Y aquí ya lo pueden apreciar. Ahora, vamos a poner las letras. Nada más vamos a poner color. Por ejemplo, blanco. Ahí está. Y para quitar esa línea de abajo, vamos a poner text decoration. Y vamos a ponerle none. Quitamos la línea de abajo. Si queremos, por ejemplo, que las letras estén mayúsculas. Podemos text transform. Y ponemos super case. Ahí ya lo estamos cambiando. Ok. Por ejemplo, también, si queremos poner un margin. Van a ver como ahorita no nos va a dejar. Ponemos un margin top. De unos 35 píxeles. Van a ver como no se aplica. Y esto es porque los enlaces son de tipo texto. O sea, no. En este tipo de enlaces no nos va a dejar aplicar un margin porque son de tipo texto. Entonces, vamos a crear aquí un display. Y vamos a indicar que se haga como un tipo block. Para que de esta manera podamos ver. Por ejemplo, podemos aplicar ya eso. Un más tanto margin. Para que se vaya a cierto lugar donde nosotros queramos. Con eso lo transformamos. Para que se haga de tipo block. Vamos a poner block. Y pueden ver como se va toda nuestra pantalla a ese tipo block. Si no queremos evitar hacer esa parte. Pues simplemente ponemos inline block. Y pueden aparecer ahí como ya se hace solamente en el tamaño que decidimos poner. Por lo del padding. Y también nos está respetando ya lo del margin. Ok. Entonces, de esa forma es como podemos transformar un botón. Ya le damos click aquí. Ya nos abre y ya aparece más un botón. Por ejemplo, si ahora queremos .btn. Y podemos hover. Abrimos, cerramos llaves. Entonces, ponemos aquí por ejemplo background color. Y lo vamos a hacer un poquito más oscuro. Esto nada más para ponerle un hover. Y pueden ver como cambia ya nuestro color. Y de esta forma pueden ya poner un enlace a un botón. Ok. ¿Qué hicimos exactamente? Pues simplemente transformamos este enlace a un botón. Ok. Entonces, ya de esta forma es como pueden poner cualquier tipo de enlace entre estas. Ok. Entonces, espero les haya servido. No se olviden suscribir al canal. En el canal tengo varios ejercicios con los cuales pueden servir para practicar. Bueno. Y también podemos crear un archivo independiente. Este aquí es style.css. Y podemos, por ejemplo, aquellos que lo tengan de esta forma. Por ejemplo, que no quieran poner aquí el style. Bueno. Pues simplemente cortamos nuestras clases. Las pegamos aquí. Y van a ver como desaparecen nuestros cambios. Pues simplemente vamos a poner aquí en enlace a nuestro CSS. Vamos a poner link. Y vamos a poner style.css. Y con eso ya vinculamos nuestro archivo. Ok. Pueden ver que es exactamente lo mismo. Solamente vinculamos nuestro archivo desde otro lado. Ok. Pero funciona de igual manera. Entonces, espero les haya servido. Gracias por ver el video. No se olviden suscribir al canal. Y nos vemos en otro video. Bye.